Gracias por ver el video. 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 Bueno, ellos básicamente, podríamos decir que tiraron una línea, lo que fue los principios de la aprendizaje profundo, que no es más que, pues como lo dice su nombre, la profundización o la extensión de muchísimos conceptos que se han venido desarrollando en la teoría del web neuronales. Y bueno, algo muy interesante es que ellos desarrollaron sus líneas de investigación en universidades públicas y en centros de investigación públicos. Y aquí es algo muy importante, esta frasecita que está allí, de Joshua Benio, mascarilla, le falta el aire hoy. Es la primera vez que presento así con mascarilla presencial, siempre fue en virtual, yo pensé que de hecho esta conferencia iba a ser virtual y pues yo pensé que la dinámica iba a ser así, ¿verdad? Pero después bonito, ¿verdad? Estar acá no presencialmente. Bueno, respecto a ellos, podríamos caracterizar o contextualizar que ellos desarrollaron su investigación en primera instancia con fondos de inversión pública. ¿Verdad? Las redes neuronales pasaron, por lo que muchos investigadores caracterizan, por inviernos, o etapas de invierno, podríamos decirlo así. Por ahí, por ahí en los ochentas hubo un tiempo donde los investigadores incluso empezaron a abandonar la idea de desarrollar redes neuronales. Empezó a desarrollarse, sobre todo con mucha profundidad, en Japón, lo que es la teoría de sistemas expertos, ¿verdad? Que es teoría basada en programación lógica, que pues abandona esta idea de la programación numérica, de los sistemas adaptativos, ¿verdad? Que usan teoría de optimización básica, que podríamos pensar que pasó por un periodo profundo de hibernación, ¿ok? Ellos siguieron haciendo su investigación, aún y a pesar de esa hibernación, podríamos decirlo así, ¿verdad? Y lo siguieron haciendo gracias a la inversión pública, ¿verdad? La inversión privada abandonó muchísimo esa idea, había muy pocos esfuerzos, ¿verdad? Hubo muy poco desarrollo en ese tiempo, pero ellos siguieron su línea de investigación, y básicamente incluso podríamos pensar que lograron desarrollar los cimientos de lo que es el Biblánico, ¿verdad? A pesar de que hubo ese, podríamos decir, efecto de hibernación, ¿verdad? Ellos, vean que esta frase de Joshua Mink que les decía, ¿verdad? Que dice, we need long-term investments, and I can't believe in the best place to carry the torch, ¿verdad? ¿Sabes eso cómo? En la academia es donde podemos hacer inversión a largo plazo, de mediano a largo plazo, ¿ok? Y, pues, si hoy no hubiésemos tenido, si no hubiese habido esa inversión, en este caso en Canadá, ¿verdad? Que Canadá tiene muchísimos centros de investigación en estos temas, ¿verdad? Está el CIFAR, está, bueno, en distintas universidades, la Universidad de Montreal, la Universidad de Toronto, etc. Ellos, pues, tienen centros de investigación bastante consolidados en el interés artificial. Si esta inversión pública no hubiese sucedido, hoy Microsoft, hoy Google, hoy Facebook no estuvieran hablando del interés, ¿ok? Entonces, eso es un punto que yo quería rescatar acá y, de hecho, pues, lo asocio un poquito a lo que ha venido sucediendo con la dinámica, ¿verdad? Acá de la discusión de la inversión pública, ¿verdad? Y, muchas veces, lastimosamente, algunos sectores políticos ven la inversión pública como un gasto, ¿verdad? Y, bueno, nosotros en el Tecnológico hace, recientemente, yo vengo llegando y Fargo, así como hace unos dos meses, ocho meses, empezamos a resentir los efectos de la violencia fiscal, ¿verdad? Y, cuando hablamos de, pues, reportes en investigación, ¿verdad?, en inversión pública, estamos hablando de reportes en estas dinámicas, ¿verdad? Porque en los países desarrollados, ellos reconocen, y, bueno, con la gráfica que mostró Don Eldon, creo que queda bastante claro, ¿verdad?, cómo reconocen la importancia de la inversión pública como semilla, para que luego, podríamos decir, se asocie o luego lo extienda la inversión privada, ¿verdad?, en lo que es, pues, investigación, desarrollo y transferencia tecnológica a los sectores productivos, ¿verdad?, a distintos sectores de la sociedad, ¿verdad? Entonces, este es un primer elemento, ¿verdad?, la importancia de la inversión pública, eso no lo podemos obviar, desde mi punto de vista, es fundamental, si no lo ponemos como un punto inicial, ¿verdad?, no podemos hablar de un ecosistema, porque, básicamente, la investigación es una inversión a mediano y largo plazo de mucho riesgo, ¿ok? Y, como tal, al sector privado le es muy difícil, ¿sí?, hacer esas inversiones, ¿ok? Entonces, ahí está el punto semilla, ¿verdad?, de hecho, recientemente, por ahí, del 2017, se fundó el Vector Institute, que hace algo así como una mancuerna de distintos grupos de investigación y centros de investigación que trabajan en el tema de inteligencia artificial en Canadá, ¿ok? Y, de nuevo, por ahí se ve, ¿verdad?, los partners, ¿verdad?, que dan el funding básico, básicamente, son entidades públicas y vulnerables, ¿ok?, entonces, este es un primer elemento muy importante de lo que es necesario, ¿ok?, en Costa Rica nosotros hemos hecho esa, pues, podríamos decir inversión, ¿verdad?, tenemos universidades públicas bastante consolidadas, pero es necesario ya pasar a un nivel de madurez mayor, ¿verdad?, con eso me refiero a, pues, invertir en programas de poderado, ¿verdad?, en programas de poderado, llámense maestrías, doctorados, etc., donde podamos invertir en estudiantes, en profesores que hacen investigaciones, ¿verdad?, etc., publicaciones, etc., pero sobre todo en estudiantes que logren tener su manutención, por lo menos, estable, ¿verdad?, durante el proceso de desarrollo de maestría y doctorado, ¿verdad?, eso es una diferencia muy grande, cuando uno va a los países desarrollados, yo que estuve tres años en el Reino Unido, lo vi muy claro, ¿verdad?, cuando alguien tiene la posibilidad de desarrollar su proyecto de maestría y doctorado con fondos externos, ¿verdad?, fondos que te garantizan el poder estar ahí enfocado, la calidad de la investigación es mucho mayor, ¿ok?, y es lo que permite, entonces, pues, básicamente, mover la barra, ¿verdad?, hacer rilo. De hecho, por aquí yo no puse la foto, creo que por aquí la tenía, vamos a ver si está por acá, no, no la puse. Uno de los estudiantes de Geoffrey Hinton, que fue el que desarrolló la red de Alex, que fue muy famosa en el 2012, y, pues, publicó su trabajo, participó en la competencia y desarrolló un emprendimiento que luego vendió a Google, ¿verdad?, a él le llamó D&N Inc., ¿verdad?, es algo así como D&N Networks Incorporated, ¿verdad?, y, bueno, sucedió, nació en la cadena, ¿ok?, luego pasó al sector privado, ¿verdad?, llegó a Google, lo compró con millones de dólares y, básicamente, dice, pues, ese muchacho se hizo rico, ¿verdad?, y ya se mencionó, ¿verdad?, de adaptado, ¿ok?, entonces eso sucedió en la cadena, ¿sí?, gran parte de la innovación sucede en ese ámbito, ¿verdad?, ya luego pasa al sector privado que logra llevarlo a los distintos, pues, podríamos decir, ambientes, entornos, ¿verdad?, ya de aplicación, pero la semilla muchas veces arranca en el sector público. Entonces, en Costa Rica estamos, podríamos decir, un estamento medio donde podríamos dar el paso, ¿verdad?, en invertir para implementar posgrados de alto nivel, y eso indistintamente del tipo universidad, ¿verdad?, porque yo estaba pensando un poquito sobre la Universidad Técnica Nacional y el contexto, ¿verdad?, es muy similar a cómo nació el tecnológico allá por los 70, ¿verdad?, el tecnológico nació como una universidad enfocada en ingenierías y en carreras más técnicas, sin embargo, en el proceso de, podríamos decir, maduración, el tecnológico ha visto la necesidad de incursionar en posgrados, ¿verdad?, ya es el maestría de doctorado, ¿verdad?, ya hace unos tres años teníamos el doctorado de Ingeniería, ¿verdad?, un colega de Parma, de hecho, hizo su doctorado allí, y bueno, eso es parte de, podríamos decir, el proceso de maduración, y yo pienso que la UTN también debería seguir ese proceso, ¿verdad?, para que podamos realmente generar esos espacios, donde haya esa maduración de ideas, ¿verdad?, y podamos incursionar de forma bastante profunda en esos temas, pues, lo que es necesario, ¿verdad?, y bueno, respecto a las oportunidades, para no extenderlo muchísimo, Costa Rica tiene dos elementos muy importantes, que me parecen bastante, podríamos decir, llamativos, ¿verdad?, que podríamos aprovechar como país, y el primero es que nosotros tenemos una rica biodiversidad, ¿verdad?, yo creo que ustedes han escuchado hablar de que Costa Rica tiene por ahí el 5% de la diversidad, incluso hace poco hubo una investigación que hablaba de que tenía un porcentaje mayor, ¿verdad?, es un término de oportunidad de aplicaciones, ¿verdad?, para, por ejemplo, problemas en farmacia, en salud, en protección de biodiversidad, en entendimiento del cambio climático, etc., es bastante rico, ¿verdad?, porque básicamente tenemos algo así como un repositorio de datos, ahí enorme, ¿verdad?, que está esperando en ser explotado, ¿verdad?, y eso, bueno, en lo que es el paradigma del deep learning, ¿verdad?, de las ciencias de datos y la inteligencia artificial contemporánea, los datos son claros, ¿ok?, y bueno, estas empresas grandes, que se han hecho bastante ricas, ¿verdad?, en este contexto de la cuarta revolución industrial, lo han entendido muy bien, ¿ok?, los datos son algo así como el nuevo oro negro, ¿ok?, y pues en Costa Rica nosotros tenemos mucho potencial, ¿verdad?, luego también está el potencial que nosotros tenemos al disponer de un sistema de salud universal y público, ¿verdad?, porque yo, bueno, yo que trabajo un poquito en mi doctorado en este sistema, ¿verdad?, de análisis de imágenes médicas, análisis de datos de índole médico, siempre uno, pues, notaba muchísimo la, podríamos decir, el obstáculo que significa el captar datos en distintas entidades, ¿verdad?, básicamente cada hospital en los países donde el sistema es más atomizado, ¿verdad?, no es público o universal, ¿verdad?, no está centralizado, es muy difícil el realizar todo el proceso, ¿verdad?, médico, etc., ¿verdad?, para captar los datos en cada hospital, en Costa Rica nosotros tenemos un potencial repositorio de datos de salud, ¿verdad?, enorme, muy diverso, ¿verdad?, porque, bueno, hay que hablar también, hay que referirse un poco a la homogeneidad de los datos en estos ámbitos, ¿verdad?, si yo construyo un sistema de análisis de imágenes usando datos de un hospital en Canadá, pues ese sistema solamente va a servir para su hospital, ¿ok?, porque básicamente el repositorio de datos que usamos para entrenar ese modelo, y fue entrenado para solamente trabar con esos datos, ¿ok?, entonces, en Costa Rica a nosotros disponer de un sistema universal público, podríamos pensar que podríamos entrenar modelos muchísimo más robustos, con datos, conjuntos de datos, más heterogéneos, ¿verdad?, más grandes, etc., ¿ok?, y bueno, Redux, por dicha ya hace poco se lanzó, ¿verdad?, ya tiene unos cuantos años, ya tiene unos cuantos años, y eso es una gran oportunidad, nosotros hemos estado en conversaciones con la caja, ¿verdad?, sobre cómo aprovechar esos datos, pero siempre, y lastimosamente, la gran limitante son los recursos, ¿verdad?, en muchos casos. Entonces, pues bueno, esas son dos oportunidades que yo podría ver como, o caracterizar como, como interesantes y particulares de Costa Rica, ¿verdad?, y bueno, pues tal vez, como les decía, hay un poquito sobre la debilidad, ¿verdad?, yo creo que tenemos muchas amenazas en este ámbito, ¿verdad?, las universidades debemos apoyarnos, es una discusión que debemos dar hacia el externo, ¿verdad?, lastimosamente, pues, el, podríamos decir, la arena está bastante desbalanceada, tenemos un poco espacio para realizar esa argumentación, ¿verdad?, los medios, pues, tienen también su cierta, pues, tendencia, ¿verdad?, ideológica, y ven como algo negativo siempre la inversión pública, o sea, es algo malo, ¿verdad?, es un gasto, cuando otros países han sido muchísimo más paradigmáticos, y bueno, eso yo veo mucho en China, ¿verdad?, China, bueno, yo cuando estuve allá en Reino Unido, tuve muchos compañeros chinos, y ellos me decían que, pues, básicamente ellos estaban allí con beca del gobierno chino, ¿verdad?, para estudiar, hacer su doctorado y luego volver a China, ¿verdad?, y bueno, eso habla muchísimo de la cantidad ingente de recursos que está invirtiendo el gobierno chino, y de hecho China es uno de los países que tiene más inversión pública en estos momentos, si lo comparamos con muchos otros países desarrollados, y, bueno, algunos colegas me decían que un futuro muy próximo probablemente en China va a tomar la delantera en la carrera de desarrollo y, pues, investigación en temas de inteligencia artificial, ¿verdad?, entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, no simplemente ver la inversión pública como tal, como algo negativo, sino como una oportunidad, ¿verdad?, ahora, sí es importante que también discutamos la necesidad de, este, fijar metas métricas, ¿verdad?, que sean bastante fáciles de cotijar, eso es algo que también nosotros como académicos debemos desarrollar, ¿verdad?, para que, pues, los distintos sectores que ponen su parte en los impuestos para financiar esa eventual, podríamos decir, apuesta, ¿verdad?, por la educación y la investigación en estos temas, puedan también entender cuáles son los créditos, ¿verdad?, y eso es, pues, tal vez una autocrítica que podríamos hacer como nosotros, nosotros como académicos, ¿verdad?, muchas universidades tienen sus distintos sistemas para evaluar sus logros, ¿verdad?, de investigación, llámese las publicaciones de alto impacto, ¿verdad?, cuántas hay, cuántos, ¿cómo se llama esto?, las patentes, etc., ¿ok?, entonces, tal vez son elementos que por allí menciono rápidamente, ¿verdad?, espero no extenderme mucho, yo no llevo cuenta del tiempo, pero bueno, son aspectos que debemos discutir y es parte de lo que, bueno, todos acá, pues, debemos, debemos participar, ¿verdad?, ustedes como estudiantes van a estar incluidos en esa dinámica, ¿ok?, y por eso también es muy importante tomar en cuenta aspectos más allá de lo técnico, ¿verdad?, hay muchos aspectos políticos, filosóficos, etc., que es necesario, pues, contextualizar, ¿ok?, entonces, bueno, estos son, tal vez, mis puntos, ¿verdad?, muchísimas gracias y, bueno, quedo pendiente para la discusión, ¿ok?, gracias, 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 gracias. Gracias.